Eh, 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 la crivo, Ozuna, el otro Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así, el alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante a la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más que a la humedad Por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece, eh Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira qué fácil se va Así Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece No será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece, eh Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será